Hola a todos, soy Anandi, Anandi Cristia Benamajara y os presento en el día de hoy el programa, el canal YouTube es el canal, nuestro canal de Centro Anandi YouTube donde con mucho gusto y con mucho amor mi trabajo quiero presentar a todas las personas que estén interesadas en despertar conciencia, empezando a sentir la llamada espiritual pues para que puedan obtener toda la información que a mí me sea posible transmitir de canalizaciones, de toda mi experiencia con mi trabajo de todo el tiempo que he estado estudiando también y sobre todo de lo que recibo cada día de los guías y maestros para todos vosotros y para ayudar en el crecimiento espiritual de cada alma que pase por el centro aquí en Barcelona pero para todos aquellos que estéis lejos y me seguís también en la página de Facebook que también tenemos la página en el Facebook Anandi10 o Centro Anandi, también se puede buscar por las dos opciones o Anandi10 o Centro Anandi también que haya la posibilidad de este canal para poder ayudar mucho a comprender y sobre todo el tema que yo expongo los temas son espirituales 100% pero engloba todo, también tenemos vídeos de danza porque hacemos danza femenina también para despertar la conciencia y para ayudar a la mujer pero sobre todo son vídeos espirituales donde hablo del alma, de la conciencia, del despertar de la nueva conciencia, de la nueva era, de llamas gemelas sobre todo, que es una de mis especialidades de mi misión del alma las llamas gemelas del plan divino que se llama Christa Benamaha que es el plan divino mundial de todas las llamas gemelas y que son enseñanzas que se transmiten también a través de enseñanzas en el centro de estudios y de trabajo de karma también de terapia regresiva también hay vídeos de reiki, sobre meditación y poquito a poco voy a ir ampliando a medida que mi trabajo me lo permita pues iré ampliando también sobre una serie de vídeos que os puedan ayudar con temas específicos sobre el despertar y del alma sobre todo espero que os guste que lo disfrutéis muchísimo y cualquier duda pues quizás no pueda contestaros por aquí mismo por el canal pero me podéis encontrar en Facebook y en la página web centronandi.com con mucho amor y muchísima luz para todo el mundo Namasté Gracias